Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Miren, estamos en un ciclo muy importante del fitness financiero. Y esto es estar en forma, cuidar nuestra salud. Nuestra salud es nuestro primer emprendimiento para construir una máquina financiera, un emprendimiento saludable. Cuidarnos primero nosotros. Por eso, nos acompaña Beatriz del Olmo, experta en fitness. Y vamos a describir el primer ejercicio que todos podemos realizar en nuestras oficinas, en nuestras casas. El primer ejercicio que podemos realizar lo vamos a hacer con ayuda de una silla, con respaldar, colocando la espalda completamente recta en el espaldar. Y las piernas en el piso, con las manos al borde de la silla, vamos a subir y bajar las rodillas. Con las rodillas flexionadas, subimos y bajamos las piernas repetidas veces. Y esto es un ejercicio que nos permite comenzar el fitness financiero y aumentar las capacidades de nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo, para construir máquinas financieras saludables. Puedes buscarme en todas las redes sociales como vea868. Esto es Gerencia para Todos, arroba Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos, aplicando el fitness financiero para surfear la inflación, construir máquinas financieras más saludables, emprendimientos más saludables. Por eso debemos comenzar por nuestro cuerpo, aplicando el fitness financiero. Por eso está con nosotros Beatriz del Olmo. Hoy vamos a explicar un ejercicio básico para comenzar este ciclo de salud. Un ejercicio básico que podemos hacer para trabajar nuestra zona abdominal es sentarnos en una silla de forma erguida y vamos esta vez a levantar las piernas repetidas veces. Pero para hacerlo un poco más complicado lo vamos a hacer con las piernas extendidas. Muy bien. Ese es un ejercicio que nos ayuda a desarrollar la zona abdominal. Lo podemos hacer en cualquier lugar, en nuestra casa o en nuestras oficinas. Aplica la Gerencia Financiera, el fitness financiero. Visítanos, arroba Gerencia para Todos. Y arroba Bea868. Aplica la Gerencia Financiera, el fitness financiero. Nuestro primer emprendimiento es nuestra propia salud. Y debemos tener nuestra salud de una manera adecuada para iniciar nuestro emprendimiento. El primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo. Por eso está con nosotros Beatriz del Olmo. Vamos a describir un ejercicio que podemos realizar en nuestras oficinas o en nuestras casas. Adelante. Un ejercicio que podemos hacer cómodamente en nuestra oficina o en nuestra casa para trabajar la zona abdominal con ayuda de una silla. Puede ser, nos sentamos en la silla, buscamos una silla con un respaldar, nos sentamos adecuadamente y colocamos las manos al borde de la silla para levantar las piernas de forma extendidas para hacerlo un poco más complicado y flexionadas para hacerlo un poco más sencillo. Vamos a levantar las piernas repetidas veces y si queremos trabajar un poco más, podemos alternar las piernas. Excelente ejercicio que todos podemos hacer desde nuestras oficinas aplicando el fitness financiero. Recuerda, nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo. Es necesario que tengamos el segmental adecuado para emprender, iniciar nuestras propias máquinas financieras, pero también cuidar nuestra salud. Esto es Gerencia para Todos. Síguenos en arroba gerenciaparatodos y a Beatriz del Olmo en... Arroba vea 868 en todas las redes. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Es muy importante para que utilicemos los conceptos de la gerencia, desarrollar nuestra imagen personal, desarrollar el branding personal. Por eso está con nosotros Cristín Costa, especialista en estos temas. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de la higiene personal en la construcción de este branding. Adelante, Cristín. Hola, Rafael. Les voy a hablar, les voy a dar un concepto bien en general de lo que significa la higiene personal, porque la gente lo toma de manera muy banal. La higiene personal es darle el cuidado necesario a todas las partes de tu cuerpo para que no entorpezcan sus funciones. Significa que el cuidado personal es para que tú al final seas más eficiente en todos los ambientes en los cuales tú te desarrolles. Esa es la idea de la higiene personal. Y muy importante, porque si estamos construyendo un branding de nosotros como emprendedores, ese elemento es muy vital para transmitir a la imagen adecuada. No podemos descuidar eso. Es correcto. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Es muy importante trabajar el branding personal para construir emprendimientos fuertes, que tu máquina financiera transmita la imagen adecuada. Por eso, la imagen personal es vital. Cristín Costa hoy nos va a hablar de las manos, de la importancia de las manos. Adelante, Cristín. Les voy a hablar hoy de la higiene personal y dentro de esto la piel, porque es la parte más extensa de tu cuerpo y principalmente las manos. Las manos es un arma muy importante a la hora de presentarte. Es una parte de tu cuerpo que es observada, analizada y que es un medio de transmisión de tu mensaje. Es más importante tener las uñas en un constante, limpio, cepilladas y el lavado de las manos es muy importante, sobre todo porque si tienes contacto con los demás, manipulas alimentos o es tu herramienta de trabajo principal, pues deberías estar en las óptimas condiciones para que ejecute su trabajo. Muy bien. Por cierto, muchas personas observan las manos de las personas en la vida cotidiana. Inclusive, damos la mano, utilizamos herramientas o utilizamos un bolígrafo. Todo está siendo manipulado y observado y las manos de todos son muy observadas. Entonces, por eso ese cuidado tan especial que debemos tener. Una recomendación final, Cristín. Sí, debería ser. Mira, debería ser primero las uñas a un buen nivel, de tal manera que no sean ni exageradas ni muy cortas, porque simple y llanamente muy cortas, hablan de descuido y muy largas. Es como un poco exagerado la utilización de uñas largas. Sobre todo en las damas, pinturas de uñas de bajo color. En el caso de los hombres, pues una buena manicure para que dé toda la fuerza y transmita liderazgo a la hora de dar la mano, a la hora de escribir un contrato, a la hora de firmar cualquier documento. Excelente. Muchísimas gracias a nuestra especialista, Cristín Costa, en esta materia tan importante. Construir un branding personal sólido. Esto es Gerencia para Todos. Aplica el branding personal para construir tu propia máquina financiera con una imagen sólida. Por eso hacemos contacto con nuestra especialista, Cristín Costa. ¿Hoy de qué nos vas a hablar, Cristín? Hoy el tema es el cabello, tanto en hombres como en mujeres. Es importante en el caso de los hombres, pues que tengan un buen corte de cabello. En el caso de las mujeres, pues que tengan un color de cabello, pues acorde a sus facciones, que esté limpio, pero no exagerado. Normalmente tendemos a exagerar con el cuidado del cabello y con el cuidado del cuero cabelludo como tal. Normalmente a nivel de cabello se exagera, tanto en limpieza como en cortes como en colores. Lo ideal es que de dos a tres veces por semana tú laves tu cabello para que también evites que las glándulas sebáceas, pues se agreguen más aceite por el hecho de limpiarlo en exageración. Muy bien. Mira, hay algo también importante que mencionaste, que son los peinados. Sobre todo ahora, los caballeros hay peinados extraordinariamente, vamos a decir, vistosos. Sí, bueno, eso es un tema con respecto al corte de cabello, sobre todo en los hombres, y por el hecho de que, por ejemplo, está muy de moda la barba. Entonces es un look que debería no llevarse tanto al trabajo. Estos son looks más personalizados. Lo ideal es que estés de acuerdo con la ropa, con la vestimenta con la cual vas a trabajar. O sea, ir con un corte exagerado y simplemente eres el gerente de una empresa, pues no habla muy bien de ti. Entonces no transmites el mensaje que realmente tienes que transmitir. Y en el caso de las damas, ¿cuáles son tus recomendaciones? Las recomendaciones es que, por favor, no exageren con los colores. Ahorita está muy de moda las californianas, que es como que la mitad del cabello de un color y otro de otro. Pues ténganlo en consideración. No exageren con los colores. El peinado es preferible un peinado liso con una media cola o con una cola que, por cierto, está muy de moda la cola. Es un buen momento para lucir un look limpio, clásico y elegante. Pero las personas que quieren más información pueden comunicarse con Cristin Costa a través de... CristinCosta.com y por Instagram CristinCostaOficial. Construye una imagen personal sólida. Esto es Gerencia para Todos. ¿Aplica el branding personal sólido? Esto es Gerencia para Todos. Vamos a hacer contacto con nuestra especialista en estos temas, Cristin Costa. ¿Qué tema tienes para hoy, Cristin? El tema de hoy es una recomendación muy importante a la hora del trabajo. Todos normalmente comemos en el trabajo y utilizamos muchas horas del día en el trabajo. Lo ideal es que lleves un kit con tu jabón de mano, con tu cepillo de dientes, tu pasta de dientes, del cual tienes que ser muy cuidadosa, esterilizado, para que sea beneficioso para ti y para los demás. Es importante que cuando se sequen las manos lo utilicen preferiblemente con toallas desechables, porque si no sigue siendo un poco infección. A veces no utilizamos los elementos necesarios para realmente tener una higiene personal. Y eso es una recomendación importante. Llévate tu kit al trabajo y así te aseguras de siempre estar perfumado, limpio y más eficiente. Y eso contribuye a la construcción de una imagen personal sólida. Esto es Gerencia para Todos. AXN Funtan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.